Bienvenidos a otro nuevo video del canal Vamos con Nueva peliculita Guardián de la Galaxia 3 Ha sido una de las mas pedidas Ha sido la Creo que después de Infinity War Disculpe por la pronunciación Pero así le digo yo Pero ha sido una de las mas pedidas del canal Vamos a ver que nos depara con esta peliculita Igualmente Ya por hecho de que sean los Guardián de la Galaxia a mi me gusta Si nomas con el especial Este navideño Como estuvo el nivel Fue mate de risa Ahora como será esta Solamente ya nos quedaría en invasión secreta Después creo que Loki Y ya estaría No nos falta una cosa mas Ah ya estaríamos al día prácticamente De Marvel No ya estamos al día No mentira Pero bueno Igualmente Si de repente estas viniendo Y de repente De repente Les molesta la marca De agua en la pantalla Si de repente Les molesta el sonido modificado Tenemos canal de Patreon Por allá pueden ver Todas las raciones Y marca de agua Y sin sonido modificado Dije lo mismo Al final de cuentas Solo una cosita Para comenzar Ni siquiera Hemos visto ahorita Estamos empezando Yo ya le doy un 10 Ya lo dijiste Ya lo dije Solamente porque son los guardiantes Pero como es posible Que no tengamos nada De los guardiantes de la Galaxia ahorita Cierto Un objeto Era para traer algo de guardianes No ya tenemos a Rocket A Carlos Gustavo ¿Qué? ¿Qué? Es que sí Ya a ver De todas las maneras ¿Cuál prefieren ahorita? ¿Qué quieren ver? El Batista El Drax Yo quiero ver al Drax Pues yo quiero ver a Rocket Yo también quiero ver a Rocket Si chiste es así Todo Yo me apunto a Rocket Ya que en Rocket No salió tanto En especial navidad En la que tiene lanteritas La Mantis La Mantis La Mantis también es un mate de risa Pero bueno Vamos arriba Vamos No nos alargamos más Y vamos Con guardián de la Galaxia 3 Let's go Let's go papiles Go Lito para la acción Estoy nervioso Ay en silencio Así con suspenso y todo La Gamora Rocket Es raro que comiese Tristón Si algo me huele mal La Gamora Los guardianes No es un equipo Es una familia De guardianes Jumbie ¿Qué quiere gaseosa? Mal Mapachis Ay creo que está Rocket Imaginan que antes no hablaba el Rocket O fue un experimento Yo creo que sí fue un animal al principio ¿Quién será? Él Uy Él es Él es Él es Él es Él es Más tierno Pero ¿Quién fue? Si Eso no tiene cara de persona Estoy asustado Rocket Parece Por un momento iba a decir que es el campo Lleno No Su carita Qué bonito Guau Wow Me parece que acá esta mas tierno Siempre te sigo tierno Si, solo que nunca lo hemos traído de cerca Rocket es mi favorito de los guardianes Todos hay Rocket Que bonito Que frio Me dolió a mi eh Tu estabas bailando Si Ve La La neviola La neviola Ah no, en idioma alienígena Ajá Me parece algo un poco mas alto Que estaba el Rocket Esta todo triste Rocket Que perro Que estas haciendo ese perro? Le esta jalando Jejejej Jejeje Mira... Ya no saco risa de ahro Siempre en toda la película de superbende suena asi Sí ¿Qué estará haciendo el Groot? Oye, en esta perspectiva parece muy real el Roque, ¿no? Que camina así todo ¿Qué está esta borracha? No veo arroz Es que no coges mi zoom con tus manos sucias de mapache Yo también ya te dije un millón de veces Yo no soy un mapache, idiota Pero si es un mapache Si es un mapache Está tomando su lechita Está bien borracho Ay, el Groot Creo que se emborracho por lo de Amora Si No, todavía no la supero, creo ¿Se entiende? Uf, y qué paso, pues Ok Oye, ¿cómo? Oye, oye, ¿y qué? A la morra No la supera todavía Bueno, como la otra morra de la hermana, pues ya qué importa Espere, me tapa, me tapa los subtítulos ¿Qué, muy grande? No, 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 está saliendo Ay, ahora sí Ay, ya está mejor Muy toco esos subtítulos Sí, me estaba mareando Me estaba mareando ¿Y qué piensas hacer con Will? ¿Yo? ¿Yo por qué? ¿Tú? Tengo problemas emocionalísticos ¿Cómo podría ayudarlo? ¿Por qué estás en el techo? Veo si mis botas antigravedad funcionan en bajadita Uy, aún no puede Uy, ¡no! ¡Eh! Siempre la friega toda Realmente fue ella Qué peligroso Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Un simple perra? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está hablando? Es un perro con telequinesis No puedes decirme eso Pero eres una perra ¿Qué? ¿Qué? Yo soy Groot Groot No, no sus partes Tocarlo con sus poderes Es malo manipular los sentimientos de los amigos Ni cuando hiciste que me enamorara de mi calzón Es que eso me hizo reír No No Pero Gamora sí murió ¿Por qué? 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 Claro que ella no lo quiere aceptar Pero Gamora sí murió Claro, sí murió La que está ahorita no es la misma Gamora Ay, ¿te acuerdas del doradito? ¿Qué epócrito de Guarela de la Galaxia 2? Sí ¿Qué habían creado a uno? Creo que sí Ah Para vengar seguro, ¿no? Claro La chica de dorado, sí Que supuestamente iba a ser el enemigo De esta película No lo veo como el villano de esta película Miren nomás como hizo su entrada Mira la risa como se ve todo Bravo Uy, está fuerte Me gusta la nebula Vale, es fuerte Uy, ah Uy ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Uy, pero ni así! ¿Y con Groot? ¡Uy, qué! ¡Groot está muy fuerte! Y no aparecía porque se veía medio ridículo, la verdad. ¡Mira! ¡No! ¡Llénese ese maníaco! ¡No! ¡Un súper idiota con manos que echan rayos! ¡Yo qué sé! ¡Es que no puedo estar en serio! ¡Ya! ¡Tú mismo eres! ¡Yo en 2.0! ¡No! ¿Cómo va a ser tan fuerte este? Su poder de Yondu era muy potente, igualmente. No hay que subestimarlo. ¿Usted la cara? ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Talme de loco, papi! ¡Uy! ¡Ya sacó el arma! ¡¿Eh?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Le rompió el brazo! ¡Ya, papi, tú eres! ¡Él sí, eh! ¡Uuuu! ¡Eso! ¡Papi, atrás el atrás! ¡Le niveló al toque la fuerza, eh! ¡Sí! ¡Uy, ya! ¿Ya se lo puede ganar? ¡A la mira! ¡No me toques! Menos mal que fue Nebulous, porque otro... ¡Sí! ¡Ay, estaba toda doblada! No puedo creer que se vea tan ridículo, pero tan fuerte a la vez. ¡Ah! ¡Papi, se está muriendo, derroque! ¡Oh! ¡El hecho! ¡Fría! ¡Uy, ahhh! Va, que lo traspase hasta arriba Si Fua Estaba fuerte, ¿verdad? No Solo estaba activando el medifac ¿Qué tal es eso? ¡Ya! ¿Qué tal es eso? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal es eso? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal es eso? 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 Me hizo recordar acá Jajaja Jajaja Yo pensé que era a él en realidad 8-9-P-1-3 Rocket ¿De verdad creen que los soberanos logren capturarlo? Solo van como un plan B, creo saber a dónde se dirigen ¿Soy yo o parecen tripas estas cosas? Asquito Parecen pedazos de chuleta volando ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ah, Sierra! ¿Qué es eso? Parece un nano gigante Con verrugas El Orgoscopio Pues creo que sí es un nano gigante Estadio formado, en vez de construirlo lo crearon con materia viva La estructura está rodeada de tres escuros plásmicos impenetrables No va a ser fácil meternos a robar, Star-Lord No esperaba que lo fuera, recuerda que fui un ladrón profesional Trabaré las señales de una en una Me llama Star-Lord cuando se enoja conmigo Siempre se enoja, con todo el mundo Fue por andar borracho Tiene razón De no haber bebido Tal vez Rocket Perdón Te entiendo Es tu mejor amigo Si, hubiera racheno más rápido Claro Tu Gamora 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 no está muerta Para nosotros, sí Y eres una no estar Gracias Si, pero... Primero escudo listo Supongo que se refiere con el que no está muerto porque... Viven en ella Igual la recuerdan o alguna cosa así Viven en ella... Sí, sí ¡Pero sí murió! ¿Qué? ¿Tenías una familia en la tierra? ¿Y no pasaste de ir a verlos algún día? No, tú eres mi hermana La única familia que quiero o necesito Además, sólo tenía a mi abuelo, ¿ok? Era un hombre duro Aún así... ¿No crees que él...? ¿Qué? ¿Es que los deportadores te robaron justo el mismo día que se quedó sin su hija? Ah, sí, estaba molesto Mi mamá murió y él me gritó y me sacó a la fuerza del cuarto Él tal vez trataba de protegerte ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? Yo hablaba de las personas que he perdido y tú me sales con esto? Segundo escudo listo Dos... Uno... Yo sólo digo que jamás has regresado para ver si él está bien Capaz que sigue vivo ¿Qué es esta muerte? Noventa y tantos años Tal vez siga con vida, ¿no crees? En la tierra se mueren como a los cincuenta ¿A los cincuenta ya se mueren? No lo sé, como cincuenta y tantos ¿Cuál es el punto de venir al mundo? Exacto Jajaja 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 ¿Puedo decir como a los cincuenta? Jajaja 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 Pero si es cierto Jajaja Los chinos no más aguantan Tercer escudo, listo Jajaja 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 Noo El dorado Ile Rocky Y otra vez ¿Voy a hacer los portales como los de... ¿Lo que ha pasado? ¿Lo va a ayudar o qué? No creo, ¿no? No dudo Le paro ¿Qué? ¿Nuramos compas? ¿Qué? ¿Gamora? Pues... ¿Qué? Tendrán que usarlos para moverse a través del orgo sin que llamen la atención Este color no me gusta ¿En serio? ¿No hace resaltar mis ojos? ¿En serio? ¡Póntalo! ¿Podiste haberme dicho que estabas en contacto con Gamora? ¿Para qué? ¿Para que te pusieras todo idiota? ¿Cómo que todo idiota? Justo así Déjame entrar, no quiero quedarme en mi cuerpo Gamora, agradecemos tu ayuda No pienses que lo hago porque soy buena persona Lo voy a hacer por las cien mil unidades que mi hermana prometió Esto no les tiene un poquito de afecto a ninguno de ellos No vivió nada con ellos prácticamente ¿Qué sea? Eh... Gamora ¿Te acuerdas la... Sí, sí que es Gamora, pero... ¿La que revivieron en NK? No, no la revivieron Vivieron de la otra línea temporal Esa otra igual Es por eso que prácticamente los desconoce a todos Porque no vivió nada con ellos Pues no tiene ni un poquito de empatía con ellos No sabía que es muy chido Ah Porque desde que empezó la película dicen que la Gamora estaba viva Están fuertemente vigiladas por los letales Por los sentinelas ¿Cuándo? ¿Los van a ayudar a hacer? Los letales No traen documentos para desembarcar Así que deberán entrar usando los ingenios En cuanto entren Gamora va a guiarlos hasta los registros Tal vez ahí puedan recuperar la contraseña Para anular el interruptor Y así lograr salvar al tejón Pero si se meten en problemas No vayan a pensar que vamos a poder rescatarlos Ojalá esta Gamora también se encariñe Este es como su padre, ¿no? Sí, algo así sería Padre e hijo Sí lo criaba Sí, vas muy bien Brillante Todas sus funciones se dispararon Wow Era el más inteligente de todos Muy bien Es el nuevo mundo Contra tierra ¿Dónde irán los experimentos cuando estén listos? El azul Es el cielo Cielo Ay, qué bonito ¿Cóquete? Sí, un cohete ¿Qué suenas? Es música ¿Nos gusta? Sí, y mucho Esta grabación tiene más de 5.000 años de antigüedad Y su traducción es Se no como eres Sino como debería ser Es nuestra misión sagrada Tomar la cacofonía de sonidos que nos rodean Y hacer de ella una canción Tomar una muestra de material biológico imperfecto como tú Y transformarla en un objeto perfecto Y ya estamos más cerca ¿No lo crees? Ven conmigo P-1-3 Este está loco Sí Está enfermo Tenemos una sola misión Crear la especie perfecta Y la sociedad perfecta Tú P-1-3 Eres parte del lote 89 Pero aquí Con el lote 90 He desarrollado un proceso por el que puedo guiar A cualquier organismo A través de millones de años de cambios evolutivos programados En un momento ¿Qué? Lo va a evolucionar ¿Eh? ¿Tortuja? Pero obviamente sufre Claro, no va a crecer el... No ¿Ya lo entiendes? Ese es el problema Por alguna razón Estos especímenes están sobreproduciendo una alolibobeta micro seminoproteína en su sistema Lo que hace que se vuelvan muy... Violentos No nos gusta Es una utopía No es bueno que los ciudadanos se maten entre ellos No siento No lo es No lo es Sí Lo muero Están programados para ser pacíficos como tú Lo matan No Por eso que ahora quieren su cerebro Están suprimentando Las sales glicosiladas Y luego Se forma recibo de media cisteína Y luego se forman ¿Cómo diciendo? Los oligobeta microseminoproteínas Sí, esas ¿Qué? Ah Resurrió ¡El Eugenio! Ya veo por qué lo quiere tanto Claro, por eso quiere su cerebro Porque uff Por eso pueden seguir evolucionando aún más ¡Pues todavía! ¡Wow! Yo no pensé que Roque era tan importante Para el equipo de los guardianes La verdad Aunque sí se notaba que era súper inteligente Pero no más cargaba las cosas Así no tanto Claro Con esto ya Que te acaban de contar Roque acaba de pasar El genio de los guardianes ¿Te imaginas caminar por ahí? Es como si caminares en una tripa Mira La cosa Creo que así se ve en mi intestino Es todo viscoso Es como si viera unas tripas ahí en el espacio Ahora cuando llegue Tienes que tocarlo Es como si viera una tripa Oye Esa creatividad de Marvel También de hacer estos ambientes ¿No? Si En la vida Alguien se le va a ocurrir algo así Parece que estuviera de la luna Antigravedad Ah, parece que estamos encima de un pulmón Parece como los teletubbies Como la mía Igual para él es difícil Pues Sí Siendo en apariencia de amor ¡Gracias! 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 ¿En serio no recuerdas nada? ¿Como que? ¿Tu tiempo con nosotros? No Pues fuimos Nunca fui nada tuyo Tú eras mi Esa persona era una versión de mí en el futuro No era yo Nos amábamos Yo digo que no Ya sé que no recuerdas lo que pasó Tú eras todo para mí De verdad te extraño Y mucho Y pienso que Tal vez si estuvieras abierta a la posibilidad O sea, quizás no es tan mala ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 ¡Qué confuso! ¿Entonces cómo? El rojo para verde, azul para amarillo Oye, pero si enamoró una variante de Amora También puede enamorar a otra Así que... Claro Claro Aunque es un poco difícil ¡Uff! Eso sentí como como si me sacaron un grano ¡Ay! Ese rostro se me hizo familiar ¿No era la hardcore? ¿La hardcore de Peatmaker? No creer ¿Qué? Pasó muy rápido Sí es Sí es ella Sí es ella Maestro Katia Parece que hay una brecha física En alguna parte de la latranca ¿Una falla técnica? Tal vez Esa torre el drag Es que es el más grande Trataré de localizarla, maestro Claro ¿Cómo me voy a olvidar de esa belleza? Lo raro que está acá Me sirve como una rando Uy, ¿un ojo? Esa es la cámara Esa es la cámara Ok, no pasó nada ¡Oh! Hay una especie de anomalía en la cámara ¡Qué feo sonido! Rápido Pobre Mantis Ella fue ahí Ella fue la que se cayó Sí ¿Dónde los ponemos? Aquí En este casillero Hasta que nos vayamos Rápido ¿Qué onda? ¿Están locos o qué? ¿Qué? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué feo, batuda! Él es el imbécil Sí Ahí ya Miuda uno Miuda uno Miuda Miuda uno Miuda uno ¡Ala ya! Sí Me enorgulleces Pero creo que con este otro Pobrecito No importa lo que hagas Siempre me hace enojar Te digo que entendí mal Ya no hables Los trajes Los trajes Por suerte cerramos el agujero a tiempo Ah, qué suerte que estuvieran Ya lo oyeron Vámonos Parece que todo está bien Oye, me parece que este personaje Se parece a Hawkeye Están volando los trajes O sea, rato estoy tratando de ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No se me hubiera indicado con más anticipación! ¡Carajo, Mantis! ¿Qué lo piensas o qué? ¡Otra vez víctima! ¡Mantis, eres una idiota! ¡Oigan! ¡No! 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 No estoy torpe, entren al puerto espacial por el elevador para que el árbol aterrice y nos saque de aquí ¡Mil, perdón! No pasa nada Vayan No es mi culpa, si hay algo que no sé y nadie se preocupa por advertirme Ni siquiera quería venir aquí ¡Quiero ver su identifica! Estás perdida por que enamorado ¡Pes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo va tu vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rico! ¡Cómo, cómo dices, ¿qué te llamas? ¡Broks atras doctor! ¡Ay! ¡Es un núcle muy bonito! ¡Oh! ¡Qué risa! Se está comiendo un iguana Igual le llama un poquito la atención por los gestos A ver, a ver como le diga Mi nombre es Patrick Swayze Te he estado viendo Desde aquí, oye esa hermosa sonrisa que tienes Cuando crees que nadie te está mirando Hace que mi día a día sea más vuestra Necesito tu mano, y tú decides si la dejo pegada a ti ¿Qué estás haciendo? No te iba a creerse, tú te atento ¿De qué hablas? Sinceramente creí que eras un imbécil Qué rápida Todas nuestras investigaciones Acuye el objetivo altruista del alto evolucionador De crear una sociedad utópica Ahí está el puerto espacial ¿Todo esto qué es? Especies patentadas hace mucho con tecnología de Orgocorp Cada especie que Orgocorp ha creado Tiene su propio archivo individual Oye, en serio, qué pena contigo Te aseguro que no hacemos las cosas así ¿Te calmas? Ay, ya me hartaste con tus indirectas Antigua, tú jamás habrías hecho esto Tenías el propósito de ayudar a las personas Por eso dejaste a Thanos y formaste a los guardianes Excepto que yo no formé a los guardianes Y apenas dejé a Thanos Y sea quien sea esa mujer De quien te enamoraste No era yo Yo creo que fue de ella ¿Ella? ¿Pues te imaginas? Uy No creo, uy ¿De qué no miro? Pero estaba mirando Sí Bien Tienes los ojos súper negros Fueron reemplazados por mi padre Como método de tortura Pues Él te puso un par de ojos lindos Pues te imaginas No me gustaría a mí Bueno, me gusta más que la Gamora A mí también A mí también me cae mejor Eso me da asco Todos esos líquidos son amarillos ¿Cómo? Todos esos líquidos son bien amarillos Uy Parece jugásticos Pues la verdad Todo está muy curioso Me gusta Y sus trajes Se ven imponentes Es cierto En el especial de navidad se lució Sí A ver imbéciles Suelte tus armas Solo le voy a dar Tiene agresiva Me gusta esta obra Voy a decir A bailar ¿Se ha dicho? No va a tener 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 Parecía un nava Si tenía cara de zanahoria Si tenía cara de zanahoria No vamos a matar a nadie Baja tu arma Tremenda la amora Si tenía cara de piña Tenía miedo de morir Cara de zanahoria Te pido perdón No empieces Solo queremos salvar La vida de nuestro amigo Eso es todo Le pagamos solo Para que nos ayudara A entrar Y a salir El día debía ser Los voy a ayudar De modo que nadie note Que entramos Pero no Su idea fue Debo atacar Y disparar Y amenazar Y matarlos Y tal vez te preguntes ¿Por qué confió tanto En ella? Pues Es una gran pregunta La respuesta es Que hace mucho Nos amábamos Si Ella fue el abismo No recuerda lo que pasó Porque no era ella Porque su padre Le echó un abismo mágico Y la mató Y luego yo me superé enoje Y casi destruí medio universo Luego ella volvió Aunque en el pasado Y aquí está Los demás En el pasado Y ella no ¿Por qué? Fue el abismo mágico No lo sé No soy un experto En las gemas del infinito Soy un estúpido Terrano Que vio a una mujer Se enamoró Luego ella murió Y regresó Como una idiota Engreída Le faltó información Muy importante Pero Eso es A grandes rasgos A la central de seguridad Ok A todos los quiero en el suelo Les voy a volar los sesos ¡Ey! ¡Ey! ¡No queremos ir! ¡Ey! ¡Uuuu! 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 Se pasó ¡Uuuu! 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 Pues ahí ya Ya se exagero ¿Eh? Ya se extendió un poquito ¿Eh? ¡Uuuu! 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 No se pero tu traje parece que esto arma va bien Se ven muy pesados. Cuidado. Corre. No otro. Igual a cualquiera le hubiera hecho un hueca. No. No. Todos al suelo. Y las manos las quiero arriba. No. Jura. ¿Puedes escucharme? Porque tenemos que salir de aquí con esta cosa. Solo así salvaré a mi mejor amigo. Conéctanos al sistema de los centinelas de allá. Sé que son buenos como tú. No me cabe duda. Si puedes, dame la oportunidad de hablar con ellos. Son cómplices de la corporación, idiota. Ninguno de ellos va a hacerte caso. Porque hablaré desde el corazón. ¿Jura? Si, viene con agilización. A ver, a ver. No parece mal ahí, a ver. Pues no. Ve, él lo hizo. No. Ya estás conectado. Cuéntales tú, ¿verdad? No soy tan estúpido como crees. Solo quería entrar al sistema. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Inteligente. ¿Qué? Astuto. Y es que estaba bailando. No, no. No, no. Este atrás también es como un tanque andante. Ahí está. No sé si no. No sé si estoy volando. Por un momento pensé que se empodreó todo. No, no es el cielo, es un techo. Pero él está creando un mundo nuevo para nosotros. Y cuando estemos ahí, tendremos un cielo. Y todo va a ser muy hermoso, interminable. ¡Guau! Ya estuve pensando... ¿Pensando qué? Nada en particular. Pero creí que ya que son mis mejores amigos y mis únicos amigos, tal vez les interesaría saber qué he estado pensando. ¡Qué cool! Yo también pensé en algo un poco más, más específico. Cuando él nos lleve al mundo nuevo, nos harán falta nombres. Es que... 8912... En realidad no es un nombre. Entonces... Me gustaría que... El conejito. Buena pena. Laila. 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 Es un bonito nombre, Laila. Gracias. Creo que mi nombre va a ser Dienton. Porque, aunque sé que todos los tenemos, los míos obvios son más propiciables. ¿Qué? ¿Qué? Estoy amando piso porque yo acostando en el piso. ¿Qué? 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 Laila. 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 Viendon. Y piso. Y yo... Rocket. Rocket. Es muy bonito tener amigos. Sí. ¿Pero qué pasó? Sí, pero poco de poco se va a hacer ganda, ¿eh? No, no se te vi en tu piso Oye, ¿te imaginas que sigan vivos? No creo Pero se le cumplió el sueño a Rocky No deja de moverse ¿Por qué nunca nos contó sobre lo que le hicieron? Esto es peor de lo que Thanos hizo conmigo Dime que al menos está la contraseña No, pero hoy eliminaron algo Lo descargaron antes, un millón de caracteres del ojito La biométrica dice que fue este hombre El registrador B2H6 Me encontré con este justo en los registros Sí, el que le dijo mil disculpas Entonces trabaja para el Alto Evolucionador ¿El Alto Evolucionador? El fundador de Orgocorp Usa a Orgocorp para financiar sus experimentos Que nos siguen las leyes intergalácticas Ha creado sociedades enteras Los seronianos, los ani hombres, los soberanos Los soberanos Hay lugares del universo donde lo consideran un dios Yo soy Groot Sí, sí que, que él es Groot Dijo que tal vez el hombre descargó la contraseña En la computadora de su cabeza ¿Eh? Ahí puede estar la contraseña Busquémoslo y salvemos a Rocket Las condenadas del Alto Evolucionador Pensar que lo tuvieron tan cerca Pensar que lo tuvieron tan cerca ¿Están bromeando? ¿Qué haces, no? Lo que quiere es tener al tejón malherido que está en la enfermería ¿En serio estás pensando en llevárselo? Es obvio que todo es una trampa La trampa ya no es trampa si sabes que había una trampa Es un enfrentamiento ¿Un enfrentamiento es una trampa? Si vas a enfrentar a un imbécil que es unas mil veces más poderoso que tú ¿Alguno sabe quién es el Alto Evolucionador? Sí, es ese imbécil que diseccionó a mi mejor amigo Segundo mejor Tienen que pensarlo dos veces antes de meterse con el Alto Evolucionador No lo vamos a pensar, solo lo haremos ¡Me gusta la idea! ¡Vamos! ¡No llévenme con los devastadores y vayan a hacer lo que sea que tengan que hacer! ¡No tenemos tiempo para eso! ¡No es una sugerencia! ¡Llévenme con mis compañeros! ¡Llévenme con mis compañeros! Los devastadores no son tus compañeros También soy un devastador y tú no Oye, sé que siempre estuviste buscando una familia Ok, pero mi Gamora A la que a mí no la encontró en un grupo de criminales Sino con nosotros Las personas que te querían más que a nadie Y sé que sigue siendo ella Que muy dentro de ti todavía... ¿A qué le tienes tanto miedo de ti mismo Que tratas de convertirme en esa persona que necesitas? ¡Me importa un carajo! ¡Cómo era tu Gamora! ¡La vida me hizo como soy! ¡Tengo varias mejoras hechas por el tejón malherido de la enfermería! Y no vamos a arriesgar su vida porque es más conveniente para ti ¡Yo! ¡Soy tu familia igual que él! ¡Oh! Neviuna también las considera Sí ¡Muy agresiva! Está muy agresiva Está muy agresiva la Gamora Pero en realidad me gusta más esta, eh ¿En serio? Que la anterior Más o menos Pero... ¡Todo lo que van a hacer por el roque! Estoy muy agradecida, señor Y yo agradezco su generosa contribución al fondo de retiro de Orgocorp Tu socia Una seoveriana llamada Gamora ¿Dónde está? ¡No sacarás nada de mí! Eso lo vamos a ver, ¿verdad? ¡Adam! ¡Adam! Sí, madre Enseñale que hablamos en serio ¡No! 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 Y fue muy en serio lo que le mostré Que turbio Creo que no me gusta como me hace sentir eso Tu amigo es un imbécil También tengo uno así, te entiendo Uy no Ay la vamos a lograr Ay Dios A mi me parece increíble como se comporta la Néville ahora Ya se siente como la de familia Es más creo que se pasa la mora Tú dile exactamente todo lo que te dije que dijeras ¿Por qué no se lo dices tú? No, porque nadie me hace caso nunca ¿Por qué no se lo dices tú? ¿Por qué no se lo dices tú? Quill La vida es como un estanque Y tú te has pasado toda la vida brincando de mujer en mujer Como si fueran enúfares que ves ahí flotando Tal vez lo que necesitas hacer Quill Es aprender a nadar bien Es muy raro que lo diga a él Yo sé toda clase de analogías Analogías, metáforas, etcétera Creo que se lo dijo ella Claro A ver, a ver El amor es igual que un nenúfar Porque es verde Analogía También se ve temblorosa Porque tiene una piel hecha de hojas Metáfora En serio Hoy tenía forma de pez Hasta mis bombas son capaces de formar una analogía 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 Oh Ha influido en sus pulmones ¿Cómo fue? ¡Pero no no! ¡Pero no no! ¡Pero no no! ¿Dónde está? Señor ¡Pero no tres! ¡Pero no tres! Mi señor Permítame sufrirme ¿Qué? Tengo que... ¿Qué pasó? El señor estaba en sus tratamientos Cuando tuvimos un avance con el lote noventa y dos Tal vez quieran que continuemos mañana ¿Sí? ¿Cómo vamos a continuar mañana? ¡No! ¡Pero no tres! ¡Ah! 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 Parece que tiene una enfermedad o algo ¡Ah! 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 ¿Cómo fue que supiste? Sobre las micro-semino-proteínas P13 deiko U �h! ¡Ah! ¡Ah! Dime qué pasó ahí dentro. ¿Cómo? Lograste deducirlo, P1-3. ¿Era un error de filtración? Los filtros hipotónicos, sí lo sé, ya fue reparado. ¿Pero cómo lo supiste? ¡Yo fui tu creador! ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo? Porque ya funcionó. Roque perfeccionó sus experimentos. La violencia desapareció. Tenemos a las criaturas pacíficas que buscan. Listas para evitar el nuevo mundo. Eso explica por qué tenemos muchísimas cosas raras en el universo. ¿Qué? Mírate, parece como si te hubiera armado un montón de niños torpes. ¿Cómo podrías ser parte de una especie perfecta? Eres un simple conjunto de errores de los que hay que aprender a no cometer con las criaturas que importan. El OT-89 nunca iba a ser parte del nuevo mundo P1-3. ¿Pudiste deducir el complejo funcionamiento de los sistemas de filtración citoplásmica? Pero nunca deduciste eso. En cuanto a tu cerebro, voy a tener que estudiarlo más. ¡Prepárenlo para cirugía y remoción en la mañana! Ajá. Y el resto del OT-89, señor. Que a los otros los queme. Nooo. O sea, Piso. Y Antoni. Sus amigos. Ay, no. Agoniza. No se aguanta el tiempo, Quil. Necesitamos la contraseña. Ya llegamos. No se aguanta el tiempo. Yo prefiero que no salga de esta escena. Sí, yo también. Piso. Igualita la tierra. Igualita la tierra, sí. Muy importante este personaje, alto evolucionador, eh. Sí. Por eso es que hay muchos planetas que tienen mucha gente rara, haciendo cosas en la cabeza, cara de elefante, ¿sabes así, no? ¡Ay! La atmósfera es habitable, la gravedad de Xandar menos uno. No se parece, ¿eh? Sí, esta la casas. ¡Igualita! Ah, bueno, se parecía. No. ¡Uy, Kufu Panda! El otro parecía un niño, eso de camino hace terror. Eso deforme, ese fumata. ¡Sí! ¡Ah, pues no! Ah! Por favor. Tenemos la pirata blanca." ¡Estamos en el som de paz. ¡Ah! ¡Ah, ya vamos! ¡Ah, ya vamos entonces. ¡No! No, 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 no. Escúchenme, sin regresarme la pelota. No, no. Todo por culpa de Drax. No, Drax, hasta Kaiju. No, Kaiju. Hala. Podría transformarse en esto? No, no. No, no. No, no voy a lastimarla. Tranquila. Venga. Para su rodilla. Solo quiero salvar a nuestro amigo. Esta solución no pertenece aquí. Lo entrenaré para ser un buen soberano. A él le gustó. Lo adoptó al final. Lo voy a entrenar para que no haga eso. Es un acto blasfemo que nos acompañe. Ejecútalo, ya. Soy el gran warlock, mamá. Y ya me cansé de que me ordenen qué hacer. Estos parece que se han echado full base de obra. Ya me sonó japonés Muy asiático Oh chinata ya tiene su familia Oye que Eso parece chino Ajá Yo soy grud no soy grosero así es como se usa Siéntate bien Gracias Gracias Nuestro amigo Agoniza Este Todos amamos a nuestro amigo Y se está muriendo Así se oye Alguien que ya murió Van a creer que ya se murió Creerán que hemos venido en busca de vengar Trax Ya siéntate bien Pero así es como se usa Trax no es para eso Es para que uno se pueda sentar uno al lado del otro Claro No puedo creer que no puedo usarlo para dormirme Perdón Mi amigo Es un imbécilazo Es el mismo sonido de hace rato Porque estás criticando todo lo que hago Porque tiene forma oblonga Es un sonido muy diferente Ay claro que no Muere Imbécil ¿Ves? Es el mismo A ver ya Si no ha tratado Si queda dormido Si queda dormido Pero necesito todo su apoyo Para encontrar A un hombre Lo voy a dibujar Voy a dibujar al hombre que estamos buscando ¿Ve lo que ella tiene en la cabeza? Él tiene algo Está delicioso Parece una gaseosa Si ¿Alguien ha visto a este hombre? Pues que feo dibuja ¿Puedo llevarlo a un cortado en este pantalón? ¿Motio? Se llama Se llama ¿Motio? Motio 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 ¿Qué es esa cochinada? Ah Le va a preguntar Ah no Puro sapo Está votando Lolo Que ahí ya está Creo Muchos motios ¿Ahí? Si Allá Oh Ese auto es suyo ¿Me lo presta? Oh Ah es el Dios santo Creo que dijo el Dios santo ¿Cómo los ayuda? Cuídalo Van a venir a buscarlo Los quiero acompañar No Mantis vigila a Drax Ya sabes que hacer con esto ¿Qué hay? Presionalo ¿Qué? Ya lo presiones Estoy presionándolo Cuidado los romp Cuidado se baja la puerta No hay seguro ¿La qué? Hay un botón junto a la manija Presionalo así Ok ¿Ahora qué? Abre la puta puerta A mí me gustaría una pareja de ellos Sería God Estás teniendo más interacción Sí No veo que te ofrezcas a manejar Lo que quieres que maneje No Si quieres lo hago Lo que lo que manejes Yo lo haré Yo literalmente nunca manejo carro No, qué vergüenza Sí estoy manejando Mira Se choca, se choca, se choca, se choca Esto lo ha malogrado Está muy mal Esa es como un comercial No quiere que la sacrifique de nuevo Por la gema del alma Yo sí la sacrifico Yo también Sí, ¿no? ¿Cómo es posible que lo llame Majota? Aparte, Cuidado era como el segundo en mando Sí Yo sí la sacrifico Le digo Thanos A tu chamba Recuerdos ¿Y eso? Ahí está el Cuidado chiquito Está vendiendo drogas Está vendiendo drogas Eso me parece Uy, uy Esto se hace como en casa Eso Un día normal en lata No tiene ley Oye, qué turbio Este villano, la verdad Mira, sin pelear Mira todo lo que está haciendo Me perturba Enfermo Desgraciado Peor que el Thanos De ella ya nomás Es enfermo Es loco Se parece el de full meta El que comía El panzón Que se comía Atrás de los edificios Tengo la fe De que sus amigos de Roque Están vivos Espero se aparezca O que hayan escapado No se puede entrar con armas Si tu brazo es un arma No trae nada Estaremos bien Esto si da miedo Mira esas cosas Terminator modo animales Desgraciado Hijo de tu madre Pobre mi Rocket Uy Agárralo como Thanos La verdad No me molestaría Qué cólera No me digas Que va a pasar También habían gatos Pues ahí está alguien tonto Viendo a lo quemaron ¿Se habrá escapado con ellos? Espero que sí Ojalá La verdad Mira, mira, mira Oh Plan de escape Ay, ojalá A ver, a ver Es increíble Claro que sí, Rocket Muy pronto vamos a ir al nuevo mundo Al cielo Mira, lo está creando Los iban a quemar Sí ¿Nos van a matar a todos en la mañana? ¿Es un arma? Pero yo lo voy a arreglar Mira, ¿cómo creando en la mañana? ¡Libero! ¡Uh! ¿Qué es eso? Pensé que estaba haciendo un arma Con esta llave los voy a sacar de aquí No sé si sea buena idea, Rocket ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Una feliz para siempre! ¡Ah! ¡Vámonos, papi! Yo tengo la fe de que sí pueden estar vivos A ver Ya Ya Corre, corre A ver, son cuatro, ¿no? Vamos ya dos, ya vamos Vamos ¡Ahhh! Ay, 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 ay... ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Mi primera vez que se abraza! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¿Qué? Ay, 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 ay... Imaginé que harías una cosa como esta ¡Ay, ay, ay, ay! Cielo. ¡Lo que dienton y piso se van! ¡Lo que dienton y piso se van! Q-1-2 y P-1-3 escaparon de sus jaulas. Q-1-2 fue neutralizada, pero P-1-3 todavía está suelto. Necesito asistencia. ¡Lo que dienton y piso se van! Recuerden no dañar su cerebro. Ok, P-1-3, tú ganas el concurso de yuriqueos. ¡No, ahora vuelve! ¡No, no, no, no! ¡Qué está por ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Lo que dienton y piso! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! wow desde ahí comenzó a matar frío vamos a ver no no ¿qué? Nunca me imaginé un pasado tan triste. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo hiciste? Porque tengo un mal presentimiento. Peter dijo que te quedaras aquí. Y ese fue su error. Ya debería saber que nunca hago lo que los demás me dicen que haga. Tenemos que proteger a Rocket. Sí. ¡Sí! ¡Súbete atrás! Volveremos a la nave. ¿La que está justo ahí? Sí. Lo hizo a propósito. ¡Qué desgraciado! ¿Esto ya vieron todo? Pues igual. Están enterados de todo. ¡Tú! ¡Ey! ¡Sí! ¡Tú! ¡Aviéntala! ¡Aviéntala! ¡No te recomiendo ser agresivo! ¡No! Ya te desocupaste. Tu amigo se aprovechó una vez y aprendí la lección. Usé una pequeña parte de mi gran capacidad mental para mis propias mejoras. Y ahora la gravedad misma obedece mi voluntad. Sí. Puerca de guerra. Hazlo. ¡Uy! 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 ¿La contratierra se te ha hecho familiar? ¿Contra tierra? Visité tu planeta hace muchos años. Dejó de ser mi planeta desde hace años. Tu gente tenía un maravilloso espíritu. ¡Ah! Su arte, música y literatura son de las más finas del universo. La tierra sería un mundo fabuloso si no fuera por la ignorancia y los prejuicios. ¡Ok! Eso me inspiró a crear la contratierra. No quiero escucharte. Todo lo bueno y nada de lo malo. No necesito otro sermón de un impotente chiflado odiado por su madre que trata de justificar el porqué necesita conquistar el universo. No estoy tratando de conquistar el universo. Lo perfecciono. No me dejen de... ¿En Nebula? Creo que sí. Ah, no la hagamos ahora. Se estaba metiendo un cague. ¿Habrá salido verde? Son cositas. Cerda de guerra. De inmediato al tejón. Solo queremos la contraseña. Se lo estaba animando. Yo soy grun. Nunca papi. Digo rufa, me la... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Desde cuándo salió este de agresivo? Está creciendo mi muchacho. ¡Ja, ja, ja! 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 Tienes razón. Y justo por eso, como he hecho muchas otras veces, voy a tener que arrasar con todo y reiniciar. ¿Qué? Cuidado. Cuidado. Tengo a 8-9-P-1-3. Ya voy en camino. El espécimen está en nuestras manos. A reiniciar creo que se refiere a que quiere destruir de nuevo esto. Y volver a crear de nuevo las especies. ¡Uy! Por eso es que se da miedo. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, niño, pero creo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me está ayudando a la amora? Creo que lo hizo de casualidad. ¿Sí no es llegando? Sí, ¿no? Sí. Lo ha hecho de casualidad. No creo. ¡Ja, ja, ja! Sí, mátalos. Vamos. Llego. Ah, ah, te dije quieto. ¿Qué? ¿Querías que te dejara para que mi madre te hiciera a la parrilla? Quieto. ¿Estás loco? Trabajamos para el mismo jefe. Sí, pero necesito el crédito porque toda mi civilización de personas sea una buena y horrible cosa y no te metas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Posita mala fea, ¿eh? ¡No! ¡Ah! Oh, pobrecita la gente ¿Van a morir otra vez? Delible Ah, no, pues no me imaginé que iban a... ¿Qué? Oye, la gente vive ¿Qué? Los orejones ¿Qué? Madre Oh, qué bonito La dios mía Va a ayudar, va a ayudar, va a ayudar Se volvió de nuestro barco Vamos a la... Ojalá Pablo Mucha crueldad Sí, nos va a ayudar, sí nos ayuda ¡Otra! ¡Otra! Estamos yendo por su mamá Papi, después de todo, ojalá te una Papi No podemos hacer eso porque no estamos en la nave Entonces, ¿dónde están? Ah Él quiso ir en moto Rayos Pírate, no puede servir Sí May ¿Qué? ¿Qué? Le dio la espalda ¡Kamula! ¡Despega ya! ¡Tú y Rocket de veniste del planeta! Con gusto papi, con gusto Mételes otro, yo le reviento todo Papi Papi Mira ese potencial Gran maestro Rocket No, no puedo Encima Que me traduzca Que estará diciendo, yo soy terminator o algo así Ay la música Ay no, pues ya me da miedo Cualquiera puede morir Acaba rato estoy ajustando al poto Mátalo Ay que lo maten de una vez Fuera Ah no, pues tiene la clave Reviétalo Papi, reviétalo Papi Pero tiene la clave Papi Así que no puede matarlo No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Ah Jajaja 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 Pero hay también Uy Jajaja Jajaja Supongo que habrá dejado una bomba ¿No? Ah Espérate Si ¿Qué es que se le viene a la mente ¿Verdad? ¿O tenemos algo para volar? Creo que sí Jajaja ¿Sí? ¡Qué increíble! ¡Hola! ¡Elias a mí! No ¡Vamos, atacados! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Más! ¡Está cayendo! ¡Más! ¡Más por si acá le metemos puñete! ¡Qué feo burrito! ¡Falta el otro! ¡Aseguramos! ¡Vamos a sacar las cosas estas para salvar a Rocket! La contraseña ¡Quién esté en la cabina que active el freno! ¡Se atoró el mecanismo de dirección! ¡Pues ponle más fuerza! ¡Nos! ¡Corre! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Shhh! ¡Por un poquito! ¡Una locura! ¡Estamos bien! ¡Jejeje! Dije, 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 sí. No puedo respirar. Estamos entrando al espacio. El oxígeno. No puede ser. Había varios niñitos. Se pasa. Este es un malparido. Sí, se pasa. Bueno. A mí me parece tanto bueno esta comparación de él, la verdad. La verdad que sí. Tienen suerte de que derribaran la puerta. Rocket y Gamora. Tal vez estén muertos por tu culpa. No lo sabía. ¿Qué no sabías? ¿Cuándo vas a dejar de usar la excusa de que eres un pobre imbécil? Que no contribuye en nada. Y nos deja los demás la responsabilidad de su trabajo. No empujes, Nebula. ¿Quién te crees para empujarlos? ¿Y tú? Uy. ¿Se arrevenó? Cuando ves que alguien muestra una debilidad que vas a insistir en defender. A ver, di lo que quieras. Ya sé que tú siempre culpas a todos los demás para poder sentirte bien. Así que puedes culparme. ¡Ay, no seas idiota, Mantilla! ¡Pero no tienes por qué empujarnos siempre! No es su culpa que sea estúpido. Es una carga para todos. Siempre nos hace reír y además nos ama. Eso no es una carga para nadie. A ti solo te importa la inteligencia y la competencia. Ya no me defiendas tanto. Sí, te ayuda mucho. No te odias. ¿Y qué tiene que ser estúpido? No. Jaja. No. Tienen suerte de que derribaran la puerta con mi increíble fuerza. Eh, pues lo hizo olvidar lo que dijeron. Pobre es niño Ahora ataca a las niñas Pero esta era la que no se cansaban La que corría y siempre paraban felices Vamos Dime que lo salvan Quiero verlo Con su pistolita ¿Está yendo a la luz? Es Layla Entonces significa que ya está muriendo Creo Si es Layla Ah pues si ¿Está yendo a la luz? Amigo Ok, ok Ok, ya Algo no está bien No, 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 no es cierto Está bien, sí funciona Está tardando mucho Perdóname, por favor, perdóname Ok Te defraudé Dice que te mataron Que nos mataron Tenías razón El cielo es muy hermoso Y es interminable Y todo el tiempo Vuelo con nuestros amigos ¿Las puedo acompañar? No, 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 no Rojo No No Despierta Despierta Ya, no está No voy A dejar que se vaya ¿Oíste? Pero todavía no Tienes un propósito ¿Un propósito para qué? Nos crearon Para nada Fuimos experimentos Que luego fueron desechados Quizá él nos haya creado Pero él no es quien guía Nuestro destino Mi querido mapache Toda esta historia Fue tuya desde el inicio Solo que no lo sabías No soy un mapache O sea No soy un mapache Casi ¿Sí? ¿Estaba llorando la gafora? Creo que sí Creo que sí Se le salió una alargimita Él vi los ojos colorosos Es que ella Porque su código Está en el comunicador ¿Qué? ¿En la viola? ¿Dónde estás? Ah, qué alivio Vinimos a sacarte de aquí ¿De dónde? De la nave del evolucionador No, ya no estoy en su nave ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde estoy? ¿En la nave? ¿En la nave? ¿Dónde estás en la nave? ¿Pero qué es parte? ¿Tú qué crees? No, te dije que volvieras Ya deberías saber Que siempre encuentro Una manera súper ingeniosa De escapar Dilele, hola ¿Es en serio? Y ya vamos a salvarlo ¿Y qué puto? No, no, no ¿Qué hiciste para salir? Eso es lo que menos importa Yo soy Lut Aventarte a 300 metros de altura Sin un paracaídas Para ti es una manera ingeniosa De escapar ¿Qué? Solo inventé Solo inventé Una palabra Solo inventé Una palabra ¿Qué? 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 Ah, y todavía sigue vivo Este desgraciado Tiene, merece morir Ni por su hermana Lloró ¡Oh! ¡Nedio no responde! ¡Oh! ¡Oh! Así que Quieres combatir de frente ¿Vete al carajo Trastornado Hijo de puta Mataste a toda esta gente Y también Mataré a tus amigos Que desgraciado Van a morir A menos Que me devuelvas Lo que es mío Jódete Eres una copia barata De Robocop Un intento De esqueletos resumbrido Morado no azul Pedazos de Robocop ¿Por dónde se parece? ¿Qué tal? Ahorita fuerte la película Una perrita Conscientes De que nunca regresaría Y de que moriría Echa una enorme Volta a su cuerpo ¡Uy! ¡Tá el pato! Pero algo Que ni los mudags soviéticos Llegaron a hacer Fue llamarme Perra mala Y dale otra vez De la guerra ¡Y qué resetida! ¿Qué es el pato Dándole ahí? El pato Dándole ¡Oh! ¡Hace terrible! ¡Hace terrible! Oye, ¿te imaginas Que él lo maté? Este sí lo va a reventar Yo ya lo tenía Señor Pero Pero, 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 pero Esa rancia expresión Solo me pregunto Si no será más sensato Ir directo a la nueva colonia Y dejar estos Conflictos innecesarios Pueden arreglar Un núcleo carbonétric En menos de dos minutos Pero ¿qué hacen? Están memorizando ¡Están memorizando! En cientos de años De nuestras creaciones Solo uno Alcanzado Ese grado De creatividad Uno Podrá estar podrido De otras maneras Pero 8-9-P-1-3 Tenía eso Sí, señor Una población Incapaz de pensar Lo que todavía Nadie ha pensado Morirá Sin remedio Necesito El cerebro De 8-9-P-1-3 Porque quiero Transferir este rasgo A estas criaturas Para luego Ir a la nueva colonia Es lo único Que importa Y mi tablo Casi así ¿Cómo llegaron Aquí abajo Chup 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 Targaryen Que se alejen Lo más que puedan De las paredes De Strybor Chup chup Dicen tres putas palabras Y dos son solamente Chup chup Parecen pokémones Chup 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 A ver, a ver, a ver, a ver Confío, confío en Drast ¿Qué? Carechiste ¿Se hacen los monos? Una ciástica Yo siempre hice un pato ¡Ay, no! Yo creo que es un pingüino Sí Creo que se está pasando un poco Drast, es un payaso ¿Lo está entendiendo? ¿Está bien hablar ese idioma? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Qué? ¿Qué? Les dirán a los otros que se alejen de la pared de Estribor ¿Por qué no nos dijiste que hablaba su lengua en todo el tiempo? ¿Por qué no preguntaste? No ¡No! ¡No! Sí, no me asiste razón Sí, no me asiste razón Vamos ¿Morir o nada? Menos morir Tampoco lo entiende No voy a dejar a mi hermana con esa idiota ¿Eres tú? Se salió de tu bolsa Creo que la otra Ahora sí lo llegaba a entender ¿No? Sí se llegó a acostumbrar Sí Pero al final Sí, hasta le contestaba No tiene otra musiquita en la clásica Creo que otra cosita Sí Estamos finos de los finos Ahora sí No tiene otra musiquita en la clásica En cierto modo admiro su valor Señor Este es desgraciado también todo lo que ha hecho Sí Ahora fue bastardo Pero quiero algo más doloroso Sí, yo también A su máquina Tremendo cañón ¿Qué dice? Popó, popó Van a hacer popó Pues así se escuchó Que se agarra Una pared Igual ya le avisaron a los niñitos Oh Oh Ah Ah Una nave trae a 8 9 P 1 3 Uy 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 Este es el más poderoso Este es el nevesis Parece el de recién Uy 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 Salvar a la mascotita ¿Totaladad nos va a ayudar o no? Puede ser que no El puerto espacial está abierto Pero ese viejo mentira Todo lo que teníamos Rocket Grut Bam Bam Entren al puerto espacial El Le invitas a Fabián ¡Sos mucho! Me pensé que era uno Yo tambien Yo pensé que era uno nada más Son como zombies alienígenas ¿Es en serio? ¿Está en el enemigo o enemigo? No creo que se ponga de lado del otro No, a ver, te mataron a tu hijita Ajá Son como cucarachas Rayos Señor, esto va a hacer que perdamos la ventaja Ajá Esto sí me da miedo Son como unos cracky Ay, pero son horribles No, qué miedo es No Parecen efectos de cracking Papi Yondu, no me mueres Te hemos salvado en toda la película Sería increíble que te mueras acá As Ví No ¡Noooo! Me va a matar a un animalito, ¿no? Tome, no soy como su mascota Es un imbécil No puedo verse puesto de nuestro lado, que burro Uy, ¿la tensión? Uy, ¿la tensión está muy cerca? Prefiero Nebula y Starlores Yo también Me cae mejor la Nebula Que no me lo discuto porque no me van a cambiar el pensamiento Ay, qué horrible ¿Pueden controlarlas? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Todo va a salir muy bien! ¡Todo va a salir muy bien! ¡Cuidado! ¡Oooh! ¡Esto va a salir muy mal! ¡Esto va a salir muy bien! ¡Algol! ¡Esto va a salir muy bien! Sin embargo, eh, enんな meses muchos años Pero todo, no eran las 10 dólares Sólo ahora, no se da la mayoría No, 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 no ¡Aguanta! Es el momento. Es ahora o nunca. Barras. Barras. En un segundo podría. Usa tu corazón, muchachos. El corazón ahí está. Vamos. Usa tu corazón. Usa tu corazón, papi. El sucesor. ¿Será que lo hace? Este sí es un sucesor. No lo como a las mamás de Atman. Esa casi sin depresión. No. Usch. Uy. Uy, la perrita. Aguanta, super cao. Espérate, super cao. Uy. Verdad que tenía... ¡Uy! ¡Uy! ¡Tá fuerte! ¡Uy! ¿Qué? El tipo... ¡Tiempo once! ¡Ah! 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 ¡Qué potencial! ¡Ah! ¡Ah! Es una perra pero buena. ¡Ah! 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 Demasiado loco. Se están poniendo recién esta. ¡Ah! ¿Qué? Ya está loco ya. Es que sí. Es un enfermo. Demasiado. ¡Uy! Todos. Es que ya está loco. Mira todo lo que está haciendo. Controladora. Asumiré ahora el mando de la RT. Desactiva. Todos los sectores dañados de la nave. Y retira. Es como la tecnología del conquistador. No sé. Pero él la tiene mejorada. Claro. Pero algo así también era, ¿no? También sacaba cosas ahí. Sí. Explosiones de su cuerpo. Controlaba cosas. Mira tú lo que hizo. Mira tú lo que hizo. Atención. A todo el personal. Hay intrusos. A bordo de la nave. Diríganse al puerto espacial de este gobierno. Au. No. No, no. Tráiganlo. A ocho no dependen. Tranquilo. Ejecuten al resto. ¡Uy! Se vieden locos. Preparados finura. ¡Vamos a entrar a sacar a Mantis, a Nebula y a Drax! ¡Uuuh! ¡Nos extraemos y a Drax! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Pues tenemos aliados ahora! ¡Gracias a la Mantis! ¡Claro! ¡Tendremos ahí unos crack en fetos! ¡Pero, pero ayuda! ¡Jajajaja! ¡Esto es lo que ocurre! ¡Oye! ¡Tengo un nuevo plan! ¡El plan es la misma! ¡Van disoprendiendo, eh! ¡Si! ¡Aaah! ¡Si queremos vivir, tenemos que irnos ya! ¡Toda la estructura va a colapsar en cualquier momento! ¡Todos van a morir si no los ayudamos! ¡Aaah! ¡Otra vez ya no! ¡Largo sí, papi! ¿Lo van a enfrentar? ¡Con música de rap! ¡Los reales! ¿Qué? Aquí los Avengers Los Guardianes, papi ¡Eso Ramón siempre va a la contra! ¡Si va a ir también! ¡Si va a ir también! ¡Si! ¡Se une! ¡Se une! ¡O también se une! ¡Vamos! ¡No sé a dónde voy, pero voy con ellos! ¡Uff ya! ¡Mira! ¡Sí! Te irás tanqueando eh Uy quien fue ese? Es el amante Si era el amante hace rato tambien no? Uy ya Padre hijo Otra cosita con el roque Jajajaj Toma Oh Tu me se lo puso Papi tu ano no va a ser igual Jajajaj 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 Uhhh Jajajaj Jajaja Jajajaj Neviu la tambien sorprendio eh No! Ay, el cuello Le he volteado el cuello Ay, qué jajaja Esa se me dio cosa Es una locura Mira, sacó la navaja Papi, como no he mandado El perro El perro Pues el perro está haciendo lo que hace un perro Nada más Muy tremenda escena Agüero Es como una Ahora sí parece la namora Ya, ahora sí Uy, no le ponen perro Uy, el perrito ¿Qué está haciendo el perro? No lo vi bien Es uno de ellos Hola, sonra ¿Te imaginas que estos niños después tengan relevancia después? No, imagínate ¿Qué crezco? Ya pues, papi Papi, decíguete Pero ¿Qué? ¿Qué crezco? ¿Qué crezco? ¿De qué? Ha sido un placer Y, 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 y ¿Por qué vi algo que me asustó? No te grite a ti ¿Tú te ves good? Claro Sí, esa cosa No te asustó Claro Se ve muy normal Disparen si quieren Pero no lograrán salir sin ti Oye, déjalo ir, Flecti Él nos puede salvar Hay un espacio amplio para cruzar Voy a ver si puedo convertir el escudo en uno permeable No puedo pilotar este arma toste Los controles quedaron aduinados Yo lo hago Tú ayuda a los otros Dame tu comunicador Crack Lynn Yo pilotaré la nave de este lado Crack Yulad De vuelta en acción Crack 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 Rápido, tenemos que salir Por aquí, niños ¡Vámonos! Crack Crack A ver, niños ¡Esperen! ¡Alto, alto! Crack ¿Y esos niños? Crack 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 Lo que ha hecho la nebula en esta película es una cosa increíble ¿Sellando el espacio, capitán? ¿Sellando el espacio? ¿Es en serio? ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¿Quién? ¡Esa perra está rota! ¡Jajaja! Oye, pero es peligroso ¡Ya lo aseguré! ¡Los alcanzo abajo! ¿Y si no llega? ¿Este qué hizo? ¿No igual lo salvaron? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto si traté de meterte? Yo soy Kruk Él dijo Todos merecen otra oportunidad Pero si dice yo seguro ¿Cómo significa tanto? No entiendo tampoco De repente a mí ¿Cómo lo dice? ¿Quién sabe? Uy, él es la más fuerte, le dijo Está convenciendo Para que no se rinda ¿Verdad dónde está? Está yendo a matar al pelón ¡Ay! ¡Verdad! Que no quede ni uno ¡Claro! Quiero que él mismo lo mate ¡Ahí estaba él! ¿Cierto? ¿Ahí estaba él? Sé que ¡Ay! Está recordando Igualito Igualito ¿Mapate? ¡Aww! La misma tarjeta ¡Aww! 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 Creo que tiene de los mejores Pasados de Marvel Su hijo Ellos si pueden escapar Les iba a pasar lo mismo ¿Te imaginas que creen que es como él? Tus hijitos Papá Rocket ahora Ninguno En los ojos ¿Ves a ser una coneja? Creo que sí ¡Ah, ese loco! Qué horrible el personaje ¿Cómo osas pensar que eres más? ¡Ocho, nueve, tres, uno, tres! ¡Cabeza, la cabeza, la cabeza! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es que llegaron tan rápido? ¿A qué le pasaron? Muere, de gracia aún La cara se le despegó Es una máscara Mira lo que hiciste conmigo Así lo dejó Lo único que quería hacer era volver todo perfecto No sirve Si Y una segunda oportunidad ¿Por qué? Porque soy un bruto guardián de la galaxia Tenemos que salir de aquí Ahora Tenemos que salvarlos Todos los niños están a voto A todos los demás Claro Los animalitos ¿Cómo se van a olvidar de ellos? Pero si vuelve a hacer lo mismo de nuevo Yo si lo aseguraba ahí Claro Ahí viene Te aparece el arca de Noé ¡Je je je! Pues ahí hay algunos agresivos Oye, un pi.... ¡Cruzame, bruto! ¡Cruzame, bruto! ¡WALL BEBIT! Bueno, eran bebitos Esta perra Increíble Es que los de Marvel están bien fumados Fue como una perra, iba a tener poder A él siempre se les ingenia para escapar, no sé cómo, pero... ¡Wow! Si le llega ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Oh, mira quién nos ayuda. Vamos papá. La verdad nunca lo pensé. ¿Qué? Pense que era la hamburguesa. Eso me parecía un imbécil en toda la película. Parece que le ha dado una alergia tremenda Si y no Parece que te he intoxicado Toda la familia Bueno también eres parte de la familia No el otro No pues ya me cayó bien el Adán No guardián Yo también papi Oye pero si es fuerte Es tonto pero es fuerte Tiene potencial también Hagamos como que si no nos quisiera matar al comienzo Se reivindicó Tremendo Ahora si siente algo por el Rui Gracias Solo dices que voy a bajar en un día Si lo entendió Ah que ¿Qué? ¿Qué? Ahora si Porque ya se acostumbró a escucharlo Repite que te den un vínculo para entenderlo seguro Todavía no soy quien esperas que sea Lo sé Pero quien eres ahora no está mal Me lo va avanzando Es diferente pero aún tiene algo de amor Ahora que conocimos Sé que la pasábamos bien Si la pasábamos súper No pues que cariñosas Demasiado expresivas Si Entonces lo que quieres es irte Mi madre murió frente a mi cuando tenía ocho años y no he parado de correr desde entonces Tal vez sea hora de darme un tiempo Para aprender a nadar bien Haré lo mismo Los amo a todos En serio Pero durante toda mi vida hice siempre lo que Ego quería Y luego hice todo lo que los guardianes querían Creo que tengo que salir a descubrir lo que yo quiero Te acompaño No Drax Ese es el punto Te acompaño para protegerte ¿Que no? No es que tú no puedas Pero eres extremadamente débil Ay porque eres tan frustrante Drax Te necesito aquí Estamos construyendo una nueva sociedad Voy a necesitar apoyo para cuidar a esos niños Hoy por fin Comprate quien eres Tu propósito no es destruir Sino ser un buen padre Ellos no pueden terminar ¿Tú vas a dirigir a los guardianes? No Voy a dirigir la ciudad Crearemos el hermoso hogar que nunca tuve Entonces ¿Qué? ¿El grupo se separa? No Porque la galaxia necesita a sus guardianes Nos separamos para volver con fuerza me imagino ¿No? Supongo Ojalá ¿Capitán? Capi Capi ¿Qué? ¿Pues no era Capitán Cuy? No Pues ahora con lo que sabemos de Rocket ¿Qué? No pues si papi Papi toda la vida Los quiero a todos ¿Qué? ¿Cómo? ¿O será porque también hemos sentido el vinculo con él? Abroción por eso Sus canciones Sus canciones del Quill No 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 Tremendos movimientos ¿El Rocky tambien? Nunca lo he visto bailar ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! ¡Eh! 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 ¿Sale un bailisito por la despedida? Menos que Drano baile ¡Si la queria! ¡Estoy llorando! ¡Ahhh! Ah, pues se va con su mascote... Pero yo necesito verlo de nuevo. Pero la verdad no me encajaría si saca una película de cada uno. A ver qué está haciendo. Se está volando. Bienvenida a casa. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Eso! No me hagas todo esa... Eh, eh, viola terrible cosita. ¿Qué está agarrando ese perro? Él me da pena. Se quedó solito. ¿Pues regresamos a la tierra? Pues... ¡Oye, sí! Su abuelo, su abuelo. Sigue vivo. Su abuelo. Sigue vivo. Me hagas la imagen de esa tierra. Como una... ¡Oh, su! ¡Hasta los noventa y tantos años! A ver. Cuidado, cuidado... ¡Que le doy el aparo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cuidado, se no muere! A ver... No, no, no. ¿También se mete su baile? ¿Puede ser? Ahí va. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Mira ese movimiento de cabeza, nadie lo hace. ¡Eh! ¡Eso! ¡Estilazo! Parece ruso bailando. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Una cosa increíble. ¡No, no, no! ¡Paterno termina! Uy. ¿Qué? ¿Se acuerdan de cómo comenzó? ¡Oh! ¡Rocky si estábamos chiquitos! ¡Es cierto! ¡Sí, pársame! ¡Ahorita me parece más gratis! ¡A ver, esta es la primerita! ¡Ah, mira! ¡Ahí está Quill cuando salió bailando con su canción! ¡Ajá! ¡Ah, pues! ¡A ver! ¡Van a salir recuerdos, eh! ¡Ajá! ¡Ah, sé que recuerdos! ¡Jajá! 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 ¡Te curas el dedo! Es que es los guardianes Otra cosita Pero la verdad que no me gustaría que acabara acá nomás ¿Una cuatro? Parece final, la verdad Parece final ¿Cuál es su cantante favorito? Faila, tú primero Britney Spears Gora Britney Spears No hay nadie como este Los Carpenters no tienen una sola mala canción ¿Qué? ¿Si se unió? 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 ¿Qué? Pues que tenemos que parar Guardia de nueva generación ¿Qué? ¿Eso no? ¿Qué? ¿Tan roto se cree? ¿Qué? ¡Gruz! ¿Qué? ¡Es una máquina de matar! Pensé que era una piedra atrás Pero... ¿Ella también? ¿Pero qué hace? Esto parece que tiene el Charika Su ojo... Su ojo... ¡Uy! ¿Este es perro también? ¿Qué? 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 Bueno, no es tan mala Nueva generación O me gusta Grudo ahora más Esa niña tiene poderes Bueno, puede haber una 4 Nueva generación Sí, pero también me gustaría ver unos antiguos Uy, ya sabía Alenígena de Sio Sí Va a regresar ¡Uy! Ah, pero él... Sí, 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 sí Pero igualmente O sea, yo imagino O sea... Son los guardianes Claro, en algún punto Él va a necesitar La ayuda de los guardianes Va a regresar Lo van a llamar O lo vamos a ir Lo vamos a tener De repente con un ur Grupito ahí En la tierra También pinta que Pues también se podría armar Una nueva generación De los Avengers También con él Sí O sea, no es un personaje Ay, se me ve toda la lágrima ¡Qué feo! ¡Ah! ¡Qué joyita! ¡Qué joyita! Acabamos de ver Ni una película Y los guardianes malos Uno, dos Y tres Las tres son muy buenas Pero esta sí superó A todas las demás A todas las anteriores Pero igualmente O sea Los guardianes en la galaxia Para mí Es lo mejorcito de Marvel Obvio lo mismo también Me gusta Y ahorita ya lo confirmo Lo reconfirmo Lo recontra confirmo Sí Mira, después De Avenger Infinity War Después de Avenger En Game Creo que esta vendría a ser Otra potente así Una película Que puedo decir Oye Hace una cosa de locos Oye, pero La historia de Rocket No ha sido La historia de Rocket Ha sido lo mejor El pasado de Rocket Es que ni un pasado A ver Ahorita ya poniéndome a pensar así Pues ni un pasado Ni un personaje de Marvel Es tan Es tan trágico Como el de Rocket Yo la verdad Que si la sudé Yo pensé que si Se iba a acabar Ahí la historia con Rocket Pensé que si Se iba a morir Pensé que si Verdaderamente Si se iba a ir A la luz Con los Con Leila Piso Es que es increíble Como esta película Te ha hecho empatizar Te ha hecho encariñar Tanto con unos Animalitos ahí Que los trataban mal Que estaban experimentando Con ellos Y aparecían como En segundos No mancada Recuerdo Aparecían como segunditos Pero igual O sea Si sacamos los minutos Contaditos de los animales De los amigos de Rocket Pues ha sido Unos 10 minutos Imposible no encariñarte Ahí con el Con piso Con piso Yo me engañé Con dentón No dentón Yo me engañé Con piso Primera vez que te veo A ti Porque esto Primera película En que si le tocara Al cocón Es que por un Es que Hasta sentí que Si iban a salir vivos Yo pensaba que También les iba a contar Rocket Este Bueno terminando la película Obviamente no sabía Si iba a estar vivo Pero Recontrándose con sus Antiguos amigos Pues claro Yo también O sea yo también Esperaba que en algún momento Salieran sus amigos Salieran de repente Ahí este Como soldados Como soldados Este villano Ajá Pero Si a mí me mató Completamente la escena Cuando todos Comenzaron a disparar Y pues también ahí Fueron víctimas De la ráfaga de balas Sus amiguitos Piso Que se quiso llamar piso Porque se acuesta en el piso Ella también me dolió Sí Después de tiempo Que vemos una película así Donde tú puedes decir Oye Que es lo malo que hemos visto De esta película Porque todos lo han hecho bien Primero tenemos ahí El pasado de Roque Después tenemos Todo lo que han hecho Los guardianes El cómo se ha sentido Pues prácticamente Esta unión familiar Porque verdaderamente Ellos no son un equipo Ellos son una familia Eso ya quedó clarísimo Y acá Sí Y todos Las que me sorprendieron Fueron Neviola La perra Perra mala Perra buena Perra mala Que era al comienzo Pero luego fue perra buena Mantis Uff El potencial que tiene Mantis Y para mí Ojalá que no quede La historia de ellos Aquí nomás Ojalá que saquen Películas Este Digamos Este Aparte de ellos De ellos Mira Mantis Imagínate que saquen Una película Una serie de ella De repente Explorando otro mundo Tiene muchísimo potencial También tenemos ahí Al nuevo equipo De los guardianes Que queda Como con el capitán Este Rocket Que también No está Nada mal Tenemos ahí Al hada Tenemos esta chica La de cabello plomo Que parece que tiene charica ¿Qué habilidades Tendrá? Por los ojos Que se debió Con ver Era como una super humana Tenía las manos Como la Miss Mar Miss Marvel Digo como La capitana Capitana Marvel Podía correr Semanas enteras Y creo que nunca Se cansaba Una cosa así Pinta bien Que saquen Una serie de ahí No me disgustaría La verdad Mira Por una parte Por una parte También que se separen Para que Entre nuevos integrantes Como lo dice El doradito La niña Para que vuelvan con fuerza Y vengan con más Ya cuando Ocurra algo Muy grave Como lo ocurrido Con Thanos Digamos así Todos unidos Ya pues ya Vengan los antiguos Y ahora tenemos Los lobos Ajá Y la nueva generación Ahora que la familia Sea más grande todavía Claro Ajá Yo digo que ahí Ahí está bien Por el momento La verdad Que los guardianes De la galaxia Ahorita tienen Más atención Que los que hemos visto Todo en la tierra Hasta el momento Sí Hasta el momento Sí No me hago respiro Desde el comiencito Desde el inicio Desde el inicio Nomás Que pues ahí Te sacan al Roque chiquito Ya desde ese momento Te enganchas Ajá Después atacando Y pues dañando Ahí a Roque Después Roque Ahí pues este Ya agraviado Y pues a punto de morir Luego te toca Lo del pasado Luego te sacan A este alto evolucionador Tremendo villanazo Claro Y para mí Es que después De tiempo Que vemos un villano Que no tiene Que no tiene O sea poderes Tanto de estar peleando Ni nada de eso No hay necesidad Pero todo lo que ha hecho La película Para mí Es el mejor villano Que he visto Después de tiempo De hace tiempo No he odiado a un villano Hace mucho Después de Thanos Después de Thanos Este es otro Este sería el segundo villano Que odio Con Tommy La verdad Es que Toda la película Es que Este A comparación Del Tano Pues Tano tenía una meta Este tenía una excepción Claro Tano aunque sea Quería A fin de cuentas Proteger el universo Sí Quería que una mitad Del universo Pues esté tranquilo Que no pase Lo que él pasó Nada más Pero este era Un enfermo Este Este si era Un demente Si cosa Un error que veía Reinicio Mate a todos Comenzamos de nuevo Y así Prácticamente lo estaba Haciendo así Ajá Prácticamente Se iba a destruir A toda la gente La perfección Claro Iba a tener El cerebro Pues este Rocky Iba a intentar Crear una nueva generación Que sea tan creativa Como él Que dé soluciones Sí Nunca lo hallaron Rocket es un O sea es un individuo Una creación Que jamás la pudo Recrear de nuevo O sea estos chiquitos Estos con cabellos Plomos Pues eran muy Inteligentes Eran muy fuertes Pero no al nivel De Rocky Estos memorizaban Como dice Pero el Rocky Creaba Sí O sea de la nada Te podía crear Te daba soluciones Como en la escena De esa de la jaula Que empieza Con cualquier cosa Tirada ahí Ya estaba haciendo Como una llave Pues en algunas partes Salían que Él se llevaba Las cosas Cuando Cuando el pelón Lo sacaba Verdad Él se lo escondía Por si acá Por si acaso Y ahí lo creaba Mira Claro porque Qué curioso Que justo Muchas cosas ahí Y que le dejen Todo tirado En el piso Aparte que Él lo sacaban A cada rato Se traía cositas Por genio Sí Se traía cositas Sí Ahí fue creando La tarjeta La llave Para mí El mejor trasfundo De todo De todo Marvel Ha sido este Rocket Es que no puedo creer Que un mapache Un mapache Este mi top Puede ser Mi top Personaje de Marvel Hasta se me hace difícil Elegir el mejor Porque cada uno En esta película Ha tenido relevancia ¿Qué tiene un CC? Neviola Sorprendente Increíble No pensé Que fuera a ser tanto Yo la tenía Hasta el Banger En Game Pues yo la tenía Ahí como una máquina De matar Pues ahí alguien Que había sido víctima De Tano Pero después De verla En Guardian De la Galaxia 3 Sentiendo O sea Sentiendo tristeza El De De lo que le había pasado A Rocket Emocionándose Emocionándose ahí Porque Lo habían recuperado Por fin Y a mí me mató Cuando un top Hasta a mí me dejó Impresionado eso Es algo que no sé Es la primera vez Que no te lo predice Ajá La Mantis También ha sido Top La Mantis Mantis ha sido Top Después de Guardian Después de Guardian De 2 Yo creo que Mantis En esta se ilusió Han subido más No El personaje Por así en esa escena Donde hace que el guardia Ese que está pidiendo Documentos Para entrar Y hace que le guste Al Drass Y yo Y yo estaba Y más que Esa combinación Esa combinación De Drass Y Mantis Perfecta Sí Qué química Y después ahí Tenemos la despedida Al Drass Que verdaderamente Él sí se había Encariñado Con la Mantis Parecía el frío De frío Pero no era así No era así Si le dolió Sí Hasta Si le dolió Más que a la Mantis Todavía me parece Ajá Y eso que Él era el que la Cagonazo Era con él Le molestaba Cada rato Bien fea No sé ¿Cuál fue mi menos favorito? O sea El anterior me gustó más Ok Pero aquí yo siento Que más se enfocaron Todo en El rock El rock Que sobre todo Sí Es que claro Pues Y al final sí Quedó como el capito Bien encima Yo sí Quil va a brillar Pero para otra película O serie que lo van a sacar Ajá Uy Cuando salga Es que ahora sí es posible Pues ya está en la tierra O sea Cualquier acontecimiento Lo que sea Imagínate que la Kamala Está enfrentándose Con un alienígena ¿Por qué la Kamala? Es lo primero que se enfrenta Imagínate Que necesitan los guardianes No me quiero imaginar Pero no gritarías de la emoción O sea Igualmente es posible Cosa que no pensábamos Que era posible Hace un tiempo Porque igualmente Él estaba en otra galaxia Pues ahí no iban a se conectar Y que aparezca con los Avengers Ajá Claro Los actuales Claro A mí sí me gustaría Sí lo vería Como hasta uno de los pilares Ahí Sí O que vea de repente Leí las noticias Y no se aguante Porque al final de cuentas Sigue siendo Quil Va a querer salvar a la gente Ajá Sí van a volver a aparecer Sí van a volver a aparecer Sí van a volver a aparecer Y eso va a ser súper emocional Ajá Unos guardianes apareciendo ahí En un momento trágico Imagínate a Rocket Llegando con los nuevos Guardianes de la Galaxia Un poco más grandes todavía Porque va a pasar tiempo ¿Va a pasar a Rocket? Claro Nebula va a venir con un ejército Lo que sí Imagínate que lleguen En la guerra multiversal Uf Sí Bueno me gustó Ay qué bien Nebula con el ejército Que ya pues ya está creando Es su civilización Pues ahí Imagínate que lleguen también Los niñitos ya van a Todos los niños Los Targaryen Va a venir con sus dragones No sé por qué se me ocurrió Dragones Pero tienen Puede Puede ser No pero son muy fuertes Pero van a venir como superhumanos También Va a llegar Mantis Mantis al parecer también Pues puede comunicarse Con criaturas Así que Con las criaturas Imagínate la cantidad De De monstruos Que van Puede también salir después Dragones con los niñitos Ahí está Dragones con los niñitos También Lo que sí me gustó En esta película Este No Más que todo Me impactó Fue el Como Rocket Modificó el cuerpo De Groot Con armas Mitrallitas O sea De Nebula también Claro Pasó de ser Un simple Groot Metiendo puñetas Así a lo bestia nomás A un Disparador Y todo eso No Es una máquina de matar Y creo que este Groot Es más todavía Sí La verdad que tiene más Este es más letal todavía ¿Qué más le habrá puesto? ¿Qué cosas más le habrá puesto a la Groot? Este bestial blanco Sí Tiene un montón de armas A Nebula también Le hizo un montón de cosas Sí Ajá El brazo A mí me ha quedado como Yo creo que Después de tiempo Que me quedo con una película de Barbie Así que puedo decir Película 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Y God Sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se lo merece También Yo voy a criticar Mira Iba a criticar al Adam Mira Pero me terminó gustando el final Adam Adam No Es que si no ha sido hecho el final Si le vas a criticar el final Iba a ser un personaje recontra tonto Yo le doy 9 Porque no me gustó Gamora Ah bueno Es que no es la Gamora que conocemos Sí ¿No? Sí Falta que evolucione más Claro No sé No me gustó ni Gamora ni Queen Pero O sea aparte de los guardianes Yo creo que La actuación también de este villano El alto evolucionador Ha sido una cosa increíble Para mí Uno de los mejores No pues el mejor villano que hemos visto después de Thanos Si nos ponemos a pensar Presente la verdad Lo que quiero confirmar ahorita Es si es el mismo Creo que sí De Peacemaker Sí El mismo Moreno ¿No? El líder El que tenía un insecto dentro Sí Creo que sí Confirmo Efectivamente ¿Es el mismo? Es el mismo Qué buen actor Qué atorazo Hasta las facciones Eso nomás quería confirmar Estaba en duda Porque literalmente En toda la película Lo vi como un Robocode Por eso es que estuve en duda Como estaba Pues han habido personajes De Peacemaker También teníamos a la Jara Es que es el mismo director James Hans Yo creo que esta ha sido su mejor Su joyita de joyita Que O sea Si yo le pongo a mi papá Guardián de la Galaxia 1 Guardián de la Galaxia 2 Guardián de la Galaxia 3 Yo creo que va a amarlos Sin necesidad de saber el contexto Ajá Porque no hay necesidad Igualmente Claro Es como una historia independiente Yo creo que si ves Los tres Guardián de la Galaxia Seguidito Es como que En plan te puede llegar A gustar el grupo Sin necesidad de tanto contexto Hay por ahí que te vas a buggear Como Hubo un momento de buggeo Cuando estaban hablando Gamora está viva Gamora está viva Salió también la Gamora De repente Sí De repente De repente El por qué Sí Eso sí puede ser Que sea un poquito confuso El por qué Yo ya veo Ya mi papá Ve los Guardián de la Galaxia 2 Para la Guardián de la Galaxia 3 Hijo ¿Por qué la Gamora Ahora tiene peinados diferentes? No entiendo ¿Por qué la Gamora Ahora parece que no conoce a nadie? ¿Qué está sucediendo mi hijo? ¿Qué tengo que verme? Todos de ellos ¿Qué tengo que verme? Sí Pero Pero Este Para no salirme del tema Este villanazo Ha sido una cosita de locos La verdad es que me ha sorprendido A comparación de Como lo vimos De jefe de Peacemaker Este Este Como impuesto Sin necesidad de tener Poderes badasses Se le vio actorazo Claro Sin necesidad De estar ahí De estar ahí Matando gente Con las manos O sea Su formato Ha sido parecido Un loco Un enfermo La verdad En los villanos de Marvel Este ha sido el mejor No Primero Yo lo pondría Al tal conquistador La verdad Tengo esperanza De que aparezca alguien indecente Ah Ok Segundo Segundo lo pondría A Thanos Y tercero ya A este Ok Ok La verdad sí O sea Pero Bueno Yo no pondría Al conquistador Hasta el momento Como Yo la verdad La tengo top O solo espero Que Bueno Yo estoy hablando Solamente hasta el momento Yo al conquistador O sea Lo veo Le veo potencial Pero para después Primero pondría a Thanos Después pondría ¿A quién De los villanos A Simo Y después pondría a este Al Alto evolucionador Alte evolucionador Simo Ah ya Yo me acordé Ya te acordás Pero entra en mi top Pues Entra en mi top Cosa que No pongo por decir Al de Doctor Estrés A Wanda No la pongo Wanda Ni loco A las brujas carlas No la pondría de villana No la pondría de villana Pero sí Entra en mi top Igualmente Si lo pondría ¿Tú también lo pondrías O cómo lo ves este villano? Ha sido lo mejorcito Después de Me ha parecido más loco Que el propio Thanos Eso pinta bien También para el Khan Claro ¿Por qué? Lo han dejado vivo Claro También También Pero pinta bien Para el Khan Porque el Khan También es una persona Que a fin de cuentas Es una persona humana Que tiene mucha tecnología Y ya vimos Que no hay necesidad De tener tantas cosas Tantos poderes Badaces Tan rotos Como este El villano Que se enfrentó Alguna vez Al Dr. Strange Estuvo repitiendo Muchas veces ¿En su película 1? En su película 1 ¿Cuál fue la película? Dormamos ¡Ah! ¡Él Dormamos! Por eso que digo O sea No hay necesidad De tener tan poderes Badaces Para decir Que es un buen villanazo Sí Este sí hizo Sus chambas Él lo demostró Este villano Sí fue chambiador La verdad Sí Pero me dolió Lo terminé odiando La verdad Pobre mi Leila Pobre mi piso Pobre mi dientón La verdad Es que siempre En otros corazones Sí Es que no puedo creer ¿Quién sabe si se habrá bajado El gato también Que había un gato ahí Había un gato que decía Miau ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que era lo que decía Se lo bajaron a todos Es que justo Creo que esta película Nos agarró El lado más susceptible Que tenemos nosotros Que son los animales Que son los animales Sí No Ay qué mal Justo nos agarraron Por donde más nos duele Un colisito Una foca Una Si güey era Fabián va a dormir Con el dientón Ay no Era de carnal Mira mira Se pone machito Cuando le digo dientón No Es que No Es que también Le ponía la voz De como de Digamos de Patricio Imagínate Primera película Que Fabián Si le da tristeza A personajes Secundarios Más que Avenger En Gay Más que Infinity War Acá si la sentiste Pero son animales Yo creo que Porque son animales Le tocaron Me di demasiado En la historia Le tocaron el cucoro Pero bueno Popurris Ha sido Una Joyita La verdad Nos estamos viendo En otro video del canal Igual déjenos ahí En los comentarios Que opinan De esta película Si también La vieron Completamente perfecta Como nosotros Porque yo la verdad No le veo nada de malo Y su guardián favorito Y Su guardián favorito Si también De repente Les gustó el villano Que opinan del villano Si chambeó No chambeó Les pareció mejor Que Tano Les pareció mejor Que el carne Conquistador Díganos ahí En los comentarios Que nosotros Estaremos a gusto De leerlos Ahí los estaremos viendo Cuídense mucho Vamos a morir Nos vemos En otro videito Bye 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 Bye